Estamos en la presentación de la película Rebel, la historia de Loretta Janeta Velázquez y tenemos el placer de entrevistar a su directora María Awi Carter. María, muchas gracias por hablar para hoy en Delaware y quisiéramos hacerte algunas preguntas. ¿Cómo llegas a descubrir esta historia? ¿La historia de esta mujer cubana emigrada de niña a Nueva Orleans, soldado de la Guerra Civil? ¿Cómo llegas a ello? Verdaderamente había oído del cuento de Loretta y encontré su libro en la biblioteca de la Universidad de Harvard. Leí este libro que es más que 600 páginas, uno de solamente dos libros publicados por una latina en Norteamérica en los 1900. Y cuando leí sobre ella y artículos escritos sobre el libro, muchos dijeron que era ficción y que ella era prostituta y que no era verdaderamente soldada ni latina. Entonces, dejé el proyecto, no lo seguí, pero después, como en el 2003, hoy leí un grupo de artículos sobre las mujeres guerreras de la Guerra Civil Americana y aprendí que hubieron más que mil mujeres que pelearon para el norte y para el sur. Y entre ellas, el escritor había escrito que Loretta era una persona verdadera. Entonces, fui a ver los documentos que estaban en los archivos nacionales de los Estados Unidos en Washington, D.C. y cuando vi que habían tantos documentos sobre esta mujer, lo que pregunté es por qué no sabíamos sobre ella y decidí hacer la película. ¿Eres latina? ¿Eres mujer? ¿Eres cineasta? ¿Ha sido muy difícil para ti el navegar por el sistema para poder contar esta historia? Lo más difícil, yo diría, porque yo soy cineasta profesional y he hecho muchas películas para el teatro y para la televisión pública nacional en los Estados Unidos. He hecho muchas películas, pero les interesaba menos temas latinos. Decían, esto no es para audiencias generales, para la PBS, es solamente para los latinos. Anda, mira a Univisión o un canal que brega con latinos solamente. Y yo siempre he dicho, historia de los latinos americanos es historia americana. Y que audiencias generales de todos colores debemos de ver esta historia, es parte de nuestro pasado común. ¿Estás satisfecha con el resultado de la película? Bueno, muy satisfecha en que hemos ganado muchos premios, inclusive el premio Eric Barnau, que se lo da una vez al año a las mejores películas de historia en los Estados Unidos. Y Rebel ganó ese premio, una película sobre una mujer latina desconocida de los 1900, cruzando muchas fronteras, vistiéndose como hombre para pelear en la guerra civil americana y espiando para el norte. Y estoy muy orgullosa que se decidió otorgarle este premio a mi película. También ha pasado por la Casa Blanca, se ha visto en museos alrededor del país y salió en el canal público nacional en prime time. Y entonces se ha podido distribuir esta película por muchas partes y se está enseñando en las escuelas también. Y para aquellos que quieran ver la película y que no hayan tenido la oportunidad de estar hoy presentes, ¿cómo pueden localizarla? ¿Dónde pueden verla? Bueno, la PBS, PBS distribuye la película. Se puede comprar el DVD, se la puede pasar por streaming en iTunes y se puede ir a rebeldocumentary.com donde se puede comprar la directa también. Muchísimas gracias María y enhorabuena por un film excelente. Muchas gracias.